Mr. Litter and Friends, Author Chris, Storyteller, Paul Lerock, Spanish Version. Todos los niños y ustedes son mis amigos. Mi nombre es el señor Residuo y él es mi amigo Dinky. Nosotros te vamos a enseñar acerca de los desechos. Como seres humanos, nosotros le hacemos daño a la naturaleza con los desechos que producimos en la casa, en la escuela y durante las fiestas. Es importante para ti aprender a proteger tu medio ambiente y que adoptes hábitos buenos y saludables desde tu infancia. Siéntete orgulloso de tu medio ambiente. Es ahí donde vives, entonces cuídalo. Estoy seguro que no te gustaría vivir en un ambiente sucio e insalubre. Recuerda siempre las tres R's. Reducir, Reutilizar y Reciclar. Por favor, niños y niñas, apoyen al señor Residuo y a sus amigos. Las personas deterioran el medio ambiente cuando no limpian. Al señor Residuo no le gusta para nada esto. Arrojar la basura fuera del auto es un mal hábito. El señor Residuo dice, espera llegar hasta la casa y bota tus desechos en la basura. Los residuos atraen animales nocivos como las ratas y las moscas que transportan enfermedades. Las plantas y los animales no pueden vivir felices en la suciedad y en el agua contaminada. Los residuos son muy dañinos para las aves y otros animales. El plástico los puede estrangular o asfixiar. El señor Residuo quiere que ayudes a nuestro medio ambiente evitando que los desechos entren en nuestras fuentes de agua. Las cubetas de basura llenas no son saludables. El señor Residuo dice que debemos reciclar todo. Los recipientes de reciclaje siempre tienen este símbolo sobre ellos. Tú puedes reciclar separando las latas, los papeles, los plásticos y los vidrios, metiéndolos en la cubeta apropiada de reciclaje. No tires tus desechos donde veas la señal prohibido arrojar basura. Deja las bolsas de basura al exterior de tu casa para que el camión de la basura pueda recogerlas. Las bolsas de basura naranja sirven para todas las cosas que tú quieras reciclar. Los patios sucios no son agradables. A ver, estos crean enfermedades y un ambiente dañino. El señor Residuo y Dinky adoran limpiar los patios sembrando huertas. El señor Residuo reutiliza los sobrados de la mesa haciendo una pila de compost. El compost atrae las lombrices de tierra, lo cual es bueno para la tierra y las plantas. Frecuentemente encontramos las llantas abandonadas en montones de basura cerca de la carretera. Esto hace ver nuestro medio ambiente sucio. El señor Residuo y Dinky reutilizan las llantas viejas, llenándolas de tierra y sembrando plantas adentro. El señor Residuo y Dinky ayudan a sus amigos a sembrar un árbol. Los árboles ayudan a nuestro medio ambiente produciendo oxígeno y sombra. Recuerden siempre limpiar. El señor Residuo dice que un ambiente limpio y saludable es un ambiente alegre. Niños y niñas, el señor Residuo quiere que recuerdes siempre. proteger nuestro medio ambiente, nunca tirar la basura en el suelo, reducir, reutilizar y reciclar a cada ocasión que puedas. El señor Residuo y Dinky adoran estar en un ambiente propio y seguro todo el tiempo.